Bienvenidos a un mundo de impresión total con Sine Products, somos una compañía que por 21 años ha representado marcas de talla mundial, brindando y siendo pionera con los mejores equipos y sustratos para la industria gráfica en Colombia, convirtiéndonos en un aliado dispuesto al acompañamiento de nuestros clientes y hoy, junto a estilos y tendencias, nuestra nueva marca dirigida al mercado textil, traemos lo último en tecnología para sublimación y publicidad, impresión sobre rígidos, gigantografía y estampado sobre tela. Gracias por ver el video. Del 21 al 23 de octubre se llevó a cabo Impresión Total 2015 en Bogotá, una gran exhibición comercial de las nuevas tendencias en materiales y equipos por parte de Sine Products y Estilos y Tendencias, en donde logramos reunir empresas de la industria de todo el país, con el fin de dar a conocer el nuevo showroom de equipos, además de contar con la participación de dos gerentes de nuestras marcas de talla mundial, Marabu y General Formulation, quienes capacitaron y deleitaron a nuestros clientes. En resumen, el evento es muy bueno, pues es bueno que le ofrezcan a uno nuevos conocimientos, nuevas tendencias, recomiendo a Sine Products porque es una empresa seria, de trayectoria, con una gran variedad de productos, de máquinas, máquinas, el soporte técnico es excelente y pues es una empresa reconocida, ya posicionada en el mercado y eso es muy importante para las personas que quieran impulsionar en cualquiera de los negocios que ofrece pues esta empresa. Tengo el honor de estar con David Cárdenas, él viene de la empresa Ser Digital, un cliente la verdad muy especial para nosotros, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro evento de impresión total. Muchas gracias a ustedes, para nosotros siempre ha sido muy importante contar con Sine Products, llevamos 10 años en el mercado, iniciamos con equipos suministrados por ustedes y hemos seguido durante todos estos 10 años en compañía y asesoría de sus técnicos y su gerente, el señor Edgar Salinas. ¿Por qué nos recomendarías? Yo lo recomendaría por la calidad de sus productos, por el acompañamiento que hacen a sus clientes y por la buena atención post-venta que tienen. Marabu, una tinta de alta calidad alemana llega a Colombia gracias a Sine Products. Me encuentro con Brett, gerente de ventas de Latinoamérica. Brett, cuéntanos un poco de por qué el consumidor colombiano debe consumir este tipo de tintas y no otras marcas. Uno de los beneficios que tiene la tinta Marabu es que no tiene nada de olor, entonces puede trabajarse dentro de un área cerrada. Nuestra tinta tiene mucho mejor resistencia química y contra rayaduras. Al igual que nuestra tinta va a durar al exterior unos dos años, comparada con las tintas de la competencia que pueden durar menos que eso. Nosotros decimos aquí, General Formulation igual a innovación. Cuéntanos un poco de esto que nos brinda esta marca. Pues nuevamente, lo que tratamos de ofrecer es calidad, hay todo soporte técnico y una garantía de los productos. Nosotros no tenemos los productos más baratos en el mercado, entonces tenemos que innovar, tenemos que ofrecer productos diferentes, algunas opciones. Sí, vinimos para cualquier aplicación, pero básicamente es pisos, paredes, vehículos, ventanas, pero una gran variedad. ¡Estamos a sus servicios! Si desean conocer más de nuestro portafolio de productos y servicios, equipos, promociones y eventos, los invitamos a que ingresen a nuestras páginas, www.sainproducts.com.co y estilosytendencias.com.co Además ya nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube. Esto ha sido todo en Impresión Total 2015. ¡Gracias!